Buenas tardes a todos, a los tres, gracias por estar aquí. Hoy hemos tenido una jornada de salud, de la visión logística de la salud, enseñadas para el cambio, los tres eran exponentes, tenemos a dos médicos y a un horticultor, el señor Pérez Rodenas es médico naturista, básicamente lo dejamos aquí porque los títulos de todos son bastante largos, el señor Paco, ¿te puedo llamar Paco? Paco Barrucet es médico y neurólogo. ¿Vale? Y rehabilitador y neurofisiólogo. Todo eso. Y el señor Joseph Páñez es horticultor y ¿cómo más te podrías definir? Bueno, con eso basta. Con eso basta. Yo diría que un ciudadano de mente muy abierta. Estupendo. Bueno, venimos de la ponencia que habéis hecho en una mesa con cinco personas y se hablaba de la visión holística de la salud, de la nueva medicina, si es que la habrá algún día, ¿no? Yo me gustaría daros un punto de partida de un par de cosas que habéis dicho que me han llamado la atención y que me gustaría empezar porque me lo explicarais. Porque de entrada, que unos médicos digan cosas como la persona no es el cuerpo en sí, y te miro a ti, Vera, o somos energía, te miro a ti, ¿qué significa? Bueno, es evidente que entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, un segundo después el cuerpo sigue estando intacto y todo está ahí. O sea, todos los órganos, todas las vísceras, todas las células. Hay algo que un segundo antes estaba y que ahora no está, que es lo que le daba vida y lo movilizaba. Esa energía que en ese momento no está, bueno, por la segunda idea termodinámica no puede desaparecer, tiene que estar en algún lugar. De alguna forma es una vuelta a la energía, a la alta energía que es en realidad lo que existe en el universo. O sea, este en realidad define al ser humano como una parte limitada en el tiempo y en el espacio de un todo que llamamos universo. Contemplarlo de forma aislada es una ilusión óptica con la presión. Eso quiere decir que nosotros somos energía, naturaleza. Quizás podríamos definirnos como naturaleza tomando conciencia de que somos naturaleza. O sea, quizás somos los únicos seres vivos que tenemos esa conciencia. Por lo tanto, el cuerpo es un instrumento que utilizamos y lo que lo mueve, lo que toma las decisiones, lo que en realidad decide que se hace con ese cuerpo, es lo que de alguna forma no desaparece, sino se transforma en el momento de la muerte. Por lo tanto, está claro que la persona es lo que está detrás del cuerpo y la que decide lo que se hace con el cuerpo. Bueno, esto así, de forma simplificada. La esencia del individuo estarás de acuerdo, que es lo que queda después de que nos vamos a otra dimensión, dejamos este cuerpo y nos vamos. Y queda esa esencia. Esa esencia se transmuta, esa energía perdura, el cuerpo se queda y se va. Pero somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos espíritu. Venimos a experimentar y tenemos un destino. Y todo este cóctel, cada vez que incluimos en la ecuación de la sanidad, de la salud, del ser humano, sobre todo el ser humano, una fórmula más o una variable más, alteran el resultado. Y el mero hecho de estar aquí y estar hablando, yo sé, pues de temas de plantas, sobre todo, incluidas en esos tratamientos que podemos hacer para mejorar la salud, no solo en el plano de la prevención, sino también en el plano de cuando ya tenemos la enfermedad encima, nos altera esa ecuación. Y desde el punto de vista médico somos muy protocolarios y miramos por sistemas, por especialidades. Yo creo que hay otro campo enorme que va creciendo cada vez más con la medicina cuántica y que es necesario establecer unas pautas de juego, sobre todo para que la gente entienda lo que significa esto y los especialistas también entren en ese campo, que no todo lo que es visible es lo que hay. Hay una gran parte que es invisible. Y no hablo solo de medicina, hablo también del ser humano en sí. Y contemplándola haremos una salud y una medicina distinta. Por esto me ha encantado venir a Semillas por el Cambio, porque el origen es una visualización distinta no solo de la medicina y de todos los campos que existen en la relación del ser humano para enfocarlo desde otro punto de vista, mucho más humano, mucho más sincero y más cercano. Sí, para mí quizás ha sido el primer acto donde no he dado una charla solo, sino donde he podido compartir con otras personas y sobre todo con profesionales como la copa de un pino, con unas titulaciones que le dan la autoridad moral que yo no tengo, como agricultor. Poder ver que son sensibles a los mismos problemas que yo he vivido, las mismas situaciones de curaciones inexplicables, a veces solo con plantas, a veces solo repitiendo experiencias que he vivido a mi misma persona con una gira de pecho que yo pasé hace unos años y unas experiencias que han servido para aconsejar a otras, para la tranquilidad, la paz, que no pasa nada, que no somos nada, que no somos todo, que tranquilos, que no pasa nada. No sé por qué digo eso, pero gracias a la gira de pecho no solo me limito ya a hablar de plantas, sino que me limito a hablar de la tranquilidad que hay que impregnar en las personas que aún tienen miedo, que no pasa nada, que no somos nada y lo somos todo. Y por eso poder hablar con vosotros de esta forma tan libre, cuando con la mayoría de profesionales médicos es muy difícil porque solo hablan de su parte, que han aprendido en las universidades muy dirigidas, que no es todo lo que tendría que ser. Y ver a médicos también de por mente abierta como la vuestra es una esperanza terrible, es extraordinaria. Pero no los hemos de asustar. ¿A qué? ¿A nada? A nadie. Entonces, diciendo las cosas con mucha sutilidad, yo creo que podemos conseguir esa cadena para encontrar ese espacio, ese espacio físico para poder hablar. No se trata de convencer, se trata de actuar. Chicos, la medicina actual alopática, me parece que todos estamos de acuerdo en que la consideramos bastante obsoleta, pero ¿está muerta? En absoluto. ¿O sigue vivita y coleando y dando patadas? Sigue vivita y coleando, dando patadas y da muchísima guerra. Entonces, somos una minoría muy... No, no, cuidado, cuidado. 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 Y no hay ninguna terapia que pueda solucionar tan rápidamente un cuadro agudo en una UCI como en la estación de la medicina. Lo que pasa es que no perdamos el norte. No somos fundamentalistas en nada. O sea, esto es un protocolo de actuación en un caso urgente o una enfermedad grave determinada. Y la medicina tal como está. Y lo que va a venir es maravilloso. Pero hay un punto en el cual se puede combinar con otro tipo de medicina diferente y con otro tipo de valorar otras toxicidades, valorar una alimentación que ha de ser correcta. Y yo creo que todo tiene su espacio. Y nada puedes decir en ese momento, esto es excluyente en absoluto. Esto seguirá su camino, ¿no? Yo lo veo así. Bueno, pues tú. No, yo creo que vamos hacia la medicina integrativa, que es escoger lo mejor para cada persona. De cada lado. De cada lado, por supuesto. Entonces, yo creo que sí que hay unos... Hay cosas que se han de modificar. Pues que las cosas han cambiado, es evidente. Hace 20 años o 25 años no había ninguna sección colegial. Había un colegio de médicos que tuvieran secciones de neopatía junto a la medicina naturalista. En estos momentos no hay ningún colegio de médicos español pero que tenga una sección de medicinas no convencionales. Esto quiere decir que algo está cambiando. Y están cambiando porque los médicos encuentran sus limitaciones. Ven que están dando medicaciones que curran una cosa y estropean otra. Es decir, hoy en día se reconoce como cuarta causa de muerte la iatrogenia relacionada con la sanidad. Pero no sobre esto, sino que el paciente también pide otras cosas. Claro, claro. Y se acepta como normal. Claro, claro. Entonces, a ver, es que hay unos principios que están, digamos, que no se contemplan. Por ejemplo, las ideas básicas, la medicina, bueno, la formación que se recibe. Porque, claro, esto antes lo hemos comentado. Hay diferentes opciones médicas. Algunas que llevan cuatro mil años, otras dos mil años. Y en realidad solo se enseña una. Con lo cual, la educación, la formación de un médico es sesgada. O sea, conoce una parte de la realidad. Y solo una parte de la realidad. Y también desde el punto de vista enfocada solo a la enfermedad. O sea, un médico no recibe ninguna formación sobre salud básica. Lo único que se habla de salud es la prevención en base al diagnóstico precoz. Pero hay poca educación en salud. Bueno, como decíamos, no hay ninguna asignatura dietética en toda la carrera de medicina. Esto es inconcebible. Cuando nosotros somos nuestro organismo, nuestro cuerpo, es lo que comemos. Es lo que incorporamos a nivel físico. Luego, las emociones también las incorporamos, la afectividad, etcétera, etcétera. Pero, cosas tan básicas, el tema de la muerte no está tratado con los enfermos. Y luego hay unos principios que son erróneos. O sea, se considera que lo que cura es la medicación, cuando en realidad la medicina naturalista habla de neovipocratismo. Volver a los conceptos de hace 25 siglos. O sea, cuando lo que cura es el propio organismo, la propia naturaleza. O sea, hay un gran... Es decir, digamos que los microbios y los virus no son causa de las infecciones. Todo el mundo considera que hay que matar al virus o la bacteria porque es la causa de la infección. Está claro que entonces no existían los portadores. Es la persona que lleva el virus o la bacteria y no pasa la infección. El problema está en el terreno. Es decir, la medicina convencional no considera el terreno. Trabaja con medicamentos. Las medicinas no convencionales básicamente trabajan sobre el terreno. El terreno que es la persona. Entonces, si nosotros modificamos la... Si el terreno no es adecuado, no habrá un virus o una bacteria que crece y se multiplique. O sea, que en realidad la causa de las infecciones es el estado del terreno. ¿Y qué ocurre? Los tratamientos hoy en día sintomáticos, etcétera, lo que hacen es perjudicar más el terreno y facilitar las recidivas y las recaídas. Pero tampoco lo contemplan al terreno como tal, al cuerpo. Ese templo que tenemos nosotros, que tenemos que alimentarlo, y no lo contemplan como tal. Y ese cuerpo... Por eso he apuntado que somos más que un cuerpo. Somos un cuerpo, unas emociones, unos campos electromagnéticos, una energía que corre, unas dimensiones. Hay un alma... O sea, hay tantas cosas ahí dentro, y hemos estudiado tan poco. Y ahora, que pasan los años y nos hacemos mayores, resulta que ahora descubrimos que hay un montón de cosas. Entonces, me gustaría ir atrás y decir... Cuando yo tenía 20 años, si tú hubieses podido saber todo esto ahora... Bueno, es que esas cosas... Eso sería una maravilla. No hubiera estudiado medicina. No, yo imagino que así, a mí me hace mucha gracia cuando me llama algún amigo de mi hijo... ...chamanismo. Y me dice, he visto un alumno con tu libro. Y digo, ostras, un alumno. ¿Tú te imaginas lo que es que hay a estas alturas? Pues, yo lo sabía antes de hacer medicina. O sea, ya comentaba que yo nací en una familia naturista y todo esto... Yo leía medicina naturista. Pero tú eres una maravilla y por eso estás donde estás. No, no, no. Pero los demás, mortales, no somos como tú. No, pero quiero decir que es... Estos conocimientos son ancestrales. Es decir, si te fijas, nosotros estamos volviendo a los conocimientos ancestrales en que la cosmovisión del mundo... O sea, el hombre estaba, el ser humano estaba integrado en el entorno y no era una cosa diferente. Pero cuando tú... Tú lo hiciste, eso era un pecado. No, pero... Y eres un gran valiente, eres un pionero. No, no, no. Y hoy día es muy fácil. No, pero puede haber otras personas. Te quiero decir que esto en realidad es recuperar conceptos ancestrales. Es decir, el nuevo paradigma que se llama no es tan nuevo paradigma. Es un retorno a la idea de que la ciencia no es un instrumento de poder que puede mejorar lo que la naturaleza ha hecho. Sino que es un instrumento de conocimiento para saber cómo funcionan las cosas alrededor nuestro para incorporarnos a esos ritmos. Fíjate cómo ha cambiado. Lo importante es que estás aquí delante de una cámara pudiendo decir esto. Hace 30 años tú eso no hubieses sido capaz de hacerlo porque te hubiesen quemado la hoguera. Y según delante de qué cámara, igual no... esto no se reproduciría. Yo creo que todos, perdona, lo habéis pasado mal, ¿no? Yo no. Porque todos sois bastante, ¿no? Yo no. Quizás sí porque soy un pionero de los pioneros. No, yo mato. Yo no, porque yo solo haciendo facilidades en todos los ámbitos desde que empecé. ¿No te han experimentado en colegio ni te han llamado la atención con las cosas que dices? Nada. ¿Pero por qué? Porque lo digo con mucho respeto, voy con mucho cuidado con todo lo que... Y jamás he oído a nadie que me haya llamado la atención todavía en ningún tipo de ambiente, ni médico ni fuera médico. Pero también voy con mucho cuidado de las cosas que han de tener cierto sentido, mucha educación y mucho respeto para lo que dices. Te puedo asegurar que en mi caso no, pero conozco gente antes que yo, como en la época de 10, 15 años hacia atrás, que han sido expedienteados, que han sido expulsados, que han tenido muchos problemas, porque en la época, en el momento que lo dijeron, realmente era muy difícil. Las cosas han cambiado mucho. Han cambiado mucho, pero en 10 años ha pegado un cambio brutal también. Cuidado, que ahora se quiere aceptar pequeños cambios para continuar igual. Yo creo que aquí tenemos que ser rompedores de esta historia. Y si está vosotros no lo podéis hacer porque tenéis un impedimento, pues un título, unos colegios corporativos que os condicionan. Pero como agricultores estamos viviendo experiencias de curaciones espontáneas, cuando ya vienen que ya no tienen remedio... Te llegan tarde los pacientes. Te llegan tarde los pacientes. Pero que digas que una plantita les puedes sacar de la toalla de oro, y la gran ciencia médica no puede. Aquí está fallando algo, eh. Yo creo que como un ignorante agricultor que ha llegado a unos conocimientos bien, y que pueda decir que esa diabetes no tiene por qué ser crónica. Pues esa plantita, ese cambio de dieta que tenéis muy bien estudiado, puedes dejar de ser diabético. Si pinchas, seguramente que vas a bajar tu dosis, y vas a evitar problemas de circulación con plantas y dieta. Y a uno con cáncer terminal me han dicho que solo me quedo un mes de vida. Pues muy mal dicho, porque esto es el efecto placebo, ¿no? Y el efecto placebo es dar siempre esperanza. Y nosotros damos esperanza a veces pensando que estamos atentos. Estamos locos o qué, ¿no? A veces es panorama de la persona que se está muriendo, tiene una cara de ya de estar más en el otro lado. Y al cabo de un mes viene y está recuperado. Nunca sé si han sido las plantas o esperanza que le hemos esperado. Pero entre una cosa y la otra estamos viendo unas rutas precocionales. Uniendo tu mundo y el mío se podrá conseguir. Claro. Por eso, cuando tú decías que no hay que criminalizar la medicina, claro que no. Porque a nivel diagnóstico, a nivel de intervención, a nivel de... Yo creo que esto es precioso. Yo mismo lo he vivido con mi esquina de pecho. Si no, no me sacan de aquella esquina de pecho. Pero cuando salí de allí con ocho pastillas, yo quise negociar con mi cardílogo. Si podía ir poquito a poco solándonos. No, no. Tú tienes que estar despatiendo. No me digas, por favor, yo voy a combinar ajo, voy a... Y ahora si tengo la sangre espesa. Resulta que luego no tenía ni la sangre espesa, no tenía ni las arterias enfermas, ni nada. Cuando me he enterado los informes que he sabido entenderlos, tenía emociones que no controlaban. Pero has de entender que los protocolos, mucha gente, no leen la medicina como la podemos leer en este lado. Y lo que estamos haciendo ahora es abrir caminos para que muchos más entiendan y gente como tú no se desespere. Yo creo que eso es lo bonito. No, no me desespero, no. Lo que pasa es que no puedo callar. Tengo que decir las cosas como son. Que tal tengáis vosotros que decir con más prudencia. Y lo entiendo porque estáis dentro de un sector que tenéis que convencer a otras personas que aún están en otra fase. Bueno, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Claro. También soy amigo con los agricultores que aún hacen transgénicos. Lo siento mucho, pero entiendo que... De todas formas, el campo más importante para mí que la medicina no toca y no aborda, que es el de la salud, que es el campo que hay de potencial. Es decir, antes de estar enfermo... Es decir, la salud más importante es la consecuencia de nuestra forma de vivir. O sea, como decíamos, comemos lo que respiramos, cómo nos relacionamos, el sentido del humor que tenemos, la tolerancia que tenemos, la actitud que tenemos delante de la vida. Y todo eso son herramientas. Nosotros podemos... O sea, que al paciente, delante de una historia clínica, tú revisas sus hábitos y ves qué cosas las puedes mejorar y tú solo les has de comunicar, les has de relacionar con lo que pasa. Él se puede sentir culpable de lo que pasa, pero como comentábamos en la conferencia, peor sería que el responsable de tu salud fuera el vecino. Entonces sí que estarías del nido. Pero si tú sabes que tú eres el responsable de tu salud, es decir, que tú tienes el poder de cambiar las cosas. Porque tú, en tus manos, está el decidir qué es lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Y eso es un mensaje, pienso, que los pacientes han de asumir. Y eso siempre pasa por una actitud protagonista del paciente. El paciente tiene que volver a autogestionar su salud y saber que los médicos están para cuando él no pueda llegar, pero que su salud es, digamos, es él el responsable de su salud y que él tiene que hacer o tiene que ordenar su salud y si no asumir las consecuencias de lo que, evidentemente, siempre se le ayudará. Pero esta idea del poder que tiene es importante. Y la otra idea importante es saber que, en realidad, lo mismo que sirve para curar, sirve para prevenir. Cuando nosotros ponemos unos hábitos, esos hábitos están curando al paciente, pero le están dando herramientas para prevenir otro tipo de patologías. Porque estamos colocando a nivel físico, a nivel emocional, a nivel... Y aunque no lo coloquemos, le estamos despertando o le estamos haciendo tomar conciencia de una serie de problemas que, bueno, que él tendrá que trabajar. Pero estarás de acuerdo conmigo que esto que estamos hablando aquí se le podría titular cambio de paradigma a partir de conciencia, por ejemplo, uno de ellos. Si conseguimos decir esa verdad, que está en la calle, que, de hecho, es la gente, la sociedad a la que está empujando el paciente, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque hay muchos que no son pacientes, que son familiares, que son amigos, y están presionando hacia arriba porque quieren otro tipo de trato, otro tipo de medicina. Quieren opción B. Y cuando me viene más de uno y me dice opción B, digo, ¿opción B de qué? Oiga, yo soy médico. No, no, no. Yo quiero escuchar otras cosas, ¿no? Entonces, si esto lo enmarcamos dentro de una apertura de conciencia diferente en el cual podemos respetar lo que dice él respecto a la prevención, lo que puede decir cualquier médico respecto a los protocolos médicos, incluyendo cualquier tipo, pues, de terapia suficientemente empírica y demostrable, pues, para que pueda mejorar el paciente, cuidar y tener mucha cura para los temas de toxicidades electromagnéticas de las casas, de los vórtices que hay según que lugares que no son buenos, la alimentación, todo lo que estamos comiendo, y poder decir verdades como puños, que en muchos sitios es difícil decirlas. Si todo esto lo tenemos en un globo, ese globo se llama apertura de conciencia, y, claro, ha llegado a todos los mundos, tenemos al internet, y al internet es la comunicación de cualquier cosa que ocurre, bueno y malo, porque también hay mucho de falso, que está dentro de un lugar en el cual podemos extraer mucha información de que existe otra manera de vivir, otra manera de hacer, otra manera de contactar, no solo con el paciente, con el médico, esos deberes que ha de hacer el paciente también, de mutuo acuerdo con el médico, y todo esto con una vida diferente. No necesitamos tanto para vivir, como antes, tantas cosas tan sofisticadas, con menos podemos pasar y llevar una vida, pues, más, digamos, como diría yo, de un nivel, pues, más tranquilo, y respetando, sobre todo, temas del cuerpo, que no necesitamos, es nuestro templo, temas de alimentación, haciendo estudios realmente serios entre médicos, agricultores, geobiólogos, radioestésicos, que nos informen de muchas de las patologías que en nuestra carrera no hemos estudiado, y al final estoy totalmente de acuerdo con él, que han de existir los médicos con sus protocolos empíricos y con sus novedades, pero no nos olvidemos que lo más importante es la prevención. Con la prevención no llegamos a la enfermedad. Bueno, no, perdón, yo justamente te iba a matizar esto, es decir, es que lo que previene es cura, es que no es la prevención, o sea, yo lo que te estoy diciendo, que lo que sirve para curar, sirve para prevenir, o sea, si tú colocas unos hábitos adecuados, te sirven para curar, te sirven para prevenir. Pero es la filosofía de la prevención. No, no es la filosofía. Es que es la realidad. Yo, para curar, utilizo medios de cambios de hábitos. Pero es tu realidad, pero has de hacerla sin cara al paciente, que el paciente lo entienda. Claro, es una función, por eso yo estoy una hora y media con un paciente para transmitirle ese mensaje. Y este conocimiento lo que nosotros damos en el Máster de Medicina y Enfermería Naturista. Y este mensaje no es un mensaje contradictorio con la medicina convencional. En realidad, este es el mensaje de la medicina hipocrática. Y la dietae. O sea, la dietae no como dieta exclusivamente, sino como hábitos de vida. Y en realidad lo que estamos intentando es recuperar, reconducir a la medicina antes de que entrara al fármaco, antes de que delegáramos todo en el fármaco, antes de que culpabilizamos a todos menos, a la sociedad y a los pacientes de los problemas de salud. Los problemas de salud, en realidad, mira, la enfermedad, ¿sabes lo que es? Es un mecanismo de autorevolación que utiliza la naturaleza para eliminar el depredador. Cuando nosotros más agredimos nuestro ecosistema, más enfermamos. Y es un mecanismo de naturaleza para eliminar el depredador. Si nosotros queremos vivirnos fía más sana, lo que debemos hacer es cuidar nuestro entorno. Porque es que somos nosotros. No somos diferentes de nuestro entorno. Somos la misma cosa. Por lo tanto, nosotros, si queremos mantener salud, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestro entorno. O sea, hemos de incorporar en la sanidad, como tú decías antes, a los médicos, a los agricultores, a los ganaderos, a los arquitectos... A todos los que tengan algo de decir, de manera distinta, con mucho respeto. A todos los que se relacionan con el medio, o sea, con nuestro entorno. Entonces, la enfermedad... Es volver a la naturaleza, porque vivimos en ciudades, de una manera tan distinta como debería ser. Pero tenemos un conocimiento diferente y hemos de volver, bueno, teniendo ideas básicas, por ejemplo. pero nosotros no podemos utilizar... Bueno, la idea hippie de toda la vida. O sea, que este planeta no lo hemos generado a nuestros padres, no lo hemos prestado a nuestros hijos. Es decir, que nosotros tenemos que, de alguna manera, cuidarlo, porque es que es nuestra existencia, la nuestra y la futura. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la salud. Bueno, es que estamos diciendo lo mismo. Y eso es mucho más amplio. Eh... Yo creo que esto, delante... Bueno, en los colegios de médicos, yo lo explico a los médicos, bueno, en el máster, y yo no creo que eso genere ninguna polémica, porque eso es básico, es elemental. Eso lo decimos... Pero si esto, mucha gente lo entiende. Lo que pasa es que no lo aplican como tal, porque se... O que lo entienden, como tú dices, como una prevención. Y no entienden que, si tú quieres servir al cuerpo, que tienes que quitarles obstáculos, y quitarles obstáculos... Pero yo cada vez me doy más cuenta de qué es la filosofía de vida la que nos va a cambiar todo. aplicada también a la medicina. Claro. Y la filosofía de vida es el nuevo hombre que está saliendo, que es muy contestatario también, y no quiere oír según qué cosas. Tiene mucho trabajo en tu sector, eh. Nosotros, lo nuestro, como vivimos una otra vez, lo único que hemos aprendido es matar hierbas con los herbicidas, hierbas preciosas, que ahora estamos viendo, los que no las matamos, que pueden servir para curar enfermedades. No digo sanar, eh. Pero es que curar, ya muchas de estas curaciones que vemos, ya la quisieran para ellos, muchos médicos con muchos títulos. Entonces, esto tan sencillo, tenemos que volver a recuperarlo. Esto ya lo decían los chamanes, las brujas, los brujos... ¿Pero tú estás de acuerdo que el sistema cambiará desde dentro? El sistema médico. O desde fuera, a borrazos, yo te sé. A borrazos, no lo sé, porque la gente ya no vaya ni a sus consultas. yo creo, yo creo que los dos tenéis razón. Sea autosuficiente. Yo creo que los dos tenéis razón. Sea autosuficiente el propio... Bueno, tú tendrás que hacer tu camino, y nosotros el nuestro. Pero yo creo que los dos tenéis razón. El 100% están pidiendo otra cosa, pues algo ocurre. Pero no solo aquí, ¿eh? Si no me llaman de fuera de aquí, que es brutal el aumento que está ocurriendo. Entonces, tenemos que buscar ese espacio común para que todos tengamos ese trabajo a hacer y estemos de acuerdo. Sí. Ahora, cada uno tiene su trabajo. Yo tengo que luchar dentro de los estamentos oficiales para que ese mensaje llegue y decirles hay una medicina invisible que tenía que ser contemplada con respeto, con empirismo, con investigación, y ese es mi lenguaje dentro de su lugar. Yo entiendo que el tuyo, pues, vaya un poquito más allá, pero... Cada uno tiene su campo de acción. Lo que queremos es que el farmacéutico, no las farmacéuticas. El farmacéutico vuelva a ser lo que era. Que sepa de plantas. No, oye, el médico igual. Sí, médico. ¿Te acuerdas del médico de cada día de agua? Sí, sí. Pero muchas veces ya no llevas ni al médico. Lleva a la farmacéutica. Prepáreme algo para el enfriado. Pam, 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 pam. Te he dado cuatro hierbas que tenía allí cuatro butes. Pa' casa. La gente se ha olvidado de los remedios de la abuela. Lo que decimos con los remedios de la abuela. Esto funcionaba. En todas las casas hay remedio de una cosa concreta. ¿Se han olvidado o nos han hecho olvidar? No, yo creo que hay una medicación ahora que tienes una acción-reacción en poco tiempo y es más fácil esto que aquel remedio que tenía inclusive menos efectos secretarios. Pero estamos volviendo a buscarnos. Y las farmacéuticas están yendo a lugares insospechados para conseguir esos principios activos que funcionan. Y son tan tontos los de la ciencia que en base a la biolimesis tienen que inyectar enfermedades a chimpancés para ver si cuando lo sueltan en el bosque o en la selva comen de algo que nunca habían comido para saber qué era aquello porque lo buscan, su instinto lo buscan. Entonces, quien se pone la medalla de descubrimiento no es el pobre chimpancé que va a morir a lo mejor de la enfermedad sino que es el gran investigador que va a estar detrás del chimpancé a ver qué hierba come. Hay que ser mucho más modesto en el nivel de investigación y científico en toda esta historia porque está todo descubierto. Y más si buscamos en los usadores médicos hay cantidad de estudios extraordinarios que no se estudian en las universidades porque no conviene, porque no son negocio. El médico tiene que despertar, tiene que entrar en ese mundo que está estudiado. Si las universidades estudiaran los estudios específicos que hay de plantas y de remisiones espontáneas colgadas en el PubMed, Medlán, Cotran, sería otra medicina ya. Pero claro, esto no entra en las clases de medicina porque están nominadas por esas mafias de Bayer, Monsanto. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos yendo por la rama. Tú vete a las universidades y dirá quién paga los proyectos de investigación. Mira, yo quiero decir dos cosas. Una, que la investigación justamente está bien para corroborar las cosas. La pena es que la investigación sobre temas de las cosas lo parecen los laboratorios que tienen relación con esas cosas. Deberían ser gente no implicada. Pero claro, con la investigación puedes decir A y lo contrario. Yo he buscado sobre temas, el tratamiento hormonal sustitutorio, hace 15 años ya se hablaba del problema y otros. Y había estudios que decían que no. Bueno, al final ha salido la verdad de alguna forma. Por lo tanto, es claro que hay intereses, pero que trabajar en esa línea no está mal. Lo que pasa es que la, digamos, la universidad traiciona su propia definición. Universidad quiere decir universalidad. Quiere decir que ahí cabe todo. Y que hay que estudiarlo todo y trabajarlo todo. Entonces la universidad, es cierto, yo no quiero hablar de magia o nada, pero es verdad que se ha cerrado solo en una parte del conocimiento. Y solo esa parte del conocimiento. Y claro, como todos salen formados en esa línea, todos dicen lo mismo. Entonces la gente le dice, claro, si eso fuera verdad, mi médico no le diría otra cosa. Porque tu médico solo sabe una parte del... Que hay gente para todo. Sí. Hay gente para unas cosas, hay gente para otras. Y en mi caso concreto, yo tengo un camino muy claro de por donde tengo que ir. Pero si es lo que estoy diciendo... Para conseguir esto. Y aquí habrá cosas para todos. Cada uno con su arma. Unos con el palo, otros con la dialéctica, otros con la ciencia. Yo estoy de acuerdo en hablar con el idioma, digamos, de la ciencia. Bueno, porque yo estoy en el colegio médico, etc. también. Pero entiendo que también hay que intentar mover el árbol del conocimiento. Para que haya alguna manzana que tengamos que recoger. ¿Sabes qué pasa? Yo entiendo que... No, es decir... Ha llegado un momento en que la sociedad está hasta el gorro, está hasta el gorro, de que no le digan las cosas tal como son con sus palabras claras. Bueno, ahí tenemos a él. Yo no, a él. Y diez mil detrás. Claro. Que le están vendiendo una película que no existe. Por poner palabras que no son. Entonces, en el momento en que empecemos a hablar claro, y llamar las cosas por su nombre en cualquier cosa, nos podemos entender y no haya problema. Lo que pasa es que entonces la diplomacia queda no sé dónde. Y hay cosas que no se pueden decir, está claro. Pero yo entiendo que hay un poder muy potente. Si tú no estás de sí mismo no bien, no puedes negociar nada. Tanto primero tú te puedes parecer radical. Yo no soy radical. Pero quiero estar al mismo nivel de presión como sociedad que soy de este gran cientificismo oficial. Por si no, no puedes negociar nada como sociedad. Estoy siempre hipotecado por esta ciencia que se ha prostituido en buena parte. No toda. Esto es lógico. Porque si no, no encontraríamos... Es de todo, como todo existía. He dicho que hay mucha gente que se ha curado y hay mucho mangante que medra con todo. Creo que tenemos que ser fuertes en esta otra parte que ya tenemos basta de solo una sola medicina. Pero en eso estoy de acuerdo contigo, pero a nivel social sobre todo. Y no hablo de esto. Hablo de política, de economía. Pon la tele dos minutos y te diré en cada noticia qué es lo que quiere escuchar la gente porque se enfada. ¿Por qué no les dicen las cosas como son? Con sus palabras. Y hablo de cualquier tipo de cosas. Y la medicina no es menos. La medicina también quiere escuchar las cosas. Que la gente te está presionando por abajo y dice y no hay plan B y no hay otra cosa. Y este tratamiento mira bien, me tendrá un efecto secundario. No tengo otra forma de curarme. Lo que pasa es que la ciencia, la ciencia analítica, que es la que hoy en día sirve para confirmar las cosas. Pero como pensamiento inicial, a ver, yo tengo claro que una manzana llevaba, o sea, ya vitaminas que se descubrieron hace un siglo, porque para la ciencia no existían antes, ya bioflavonoides se descubrieron hace menos, lleva una serie de sustancias que están por descubrir y no voy a esperar que la ciencia las descubras. Yo sé que si me como una manzana entera, que la naturaleza me la sirve así y me la cocina en el árbol, yo sé que estoy comiendo lo que se ha descubierto y lo que se descubrirá. Y no tengo que esperar que venga la ciencia a decirme exactamente qué gramos de esto y de todo tengo que comer. Es decir, que una visión sistémica de las cosas, una visión global, te dice más que la ciencia en sí. ¿Qué ha de comer el ser humano? Pues ¿qué ha de comer? Pues lo que había cuando llegó a este planeta. ¿Qué podía comer? Pues a lo mejor crudo y lo que te daba integral, entero. Y la ciencia no se equivocan, la ciencia habla un lenguaje y cuando tú hablas otro lenguaje tiene problemas. Cuando tú modificas una harina para que suba más, esa harina ha perdido el lenguaje que se comunicaba. Tú puedes hablar con el camut o con la espelta, con una harina que lleva siglos con nosotros. Y si hay un cambio, lo ha hecho al mismo tiempo que nosotros. Y entramos en el lenguaje vibracional. Esa vibración también afecta cuando hay cosas que no son naturales. Por lo tanto, si tú tienes una visión global, la ciencia es buena para ir confirmando eso. Pero no esperes que la ciencia te diga lo que tienes que hacer en determinados campos. Para lo que decíamos, para mí, yo en el campo de la medicina, admiro todo lo que se ha logrado, sobre todo en el tema de traumatología, accidentes, enfermedades agudas. Por ejemplo, una infección por meningococo aguda que te salva la vida. Pero es que el 90% de las infecciones no necesitan los antibióticos. Es decir, que hay que saber discernirlo. Y eso se ha de decir sin ningún problema porque entiendo que es razonable que no estás insultando a nadie, que estás tú haciendo lo que crees que has de hacer. Por lo tanto, yo creo que sí, que la ciencia es necesaria, que hay que investigar, pero que la, digamos, la lógica, la visión sistémica de las cosas es lo que nos ha de conducir a lo que hemos de hacer. ¿No sabes cómo tú te agradecemos que esté en esta cuerda de inquilibrista? Tú tienes que hacer ese trabajo, no puedes hacer otro. Pero a mí no me pongas en hacer inquilibridos porque no sé hacerlos. Bueno, tú estarás en este lado, aquí está el otro, y yo de vez en cuando me vendré a este lado también porque me permitiré. Porque si uno podrás dialogar con esas personas que no han recibido ese otro formático, solo han recibido esta. Y para despertar necesitan su tiempo. Claro. Por lo tanto, digamos que vamos a hacerlo entre todos. La evolución tiene sus escalones. Y uno está en tres, el otro en dos, el otro en menos cuatro. Y has de poder llegar a todos. Y puedes dialogar entre todos. Y dialogar. Poder dialogar entre todos. ¿No? Menos mal que has hecho una pregunta solo. Solo es una pregunta que hayamos aquí tres días de cero. Las fotos las tengo aquí, pero ya no... Las hemos contestado. Yo creo que hacéis un buen equipo. Yo creo que os deberíais encontrar una vez al mes a una cena y tal. Y ir programando todo esto, porque uno tiene una vía más guerrera, el otro más diplomática, el otro más natural. Entonces, como que... Y guerrera por... Yo lo veo en Pacífico. Por teatralismo, ¿no? No, no, pero yo creo que cada uno es como sumisión. Es tu misión. Es tu misión. Es tu misión. Porque sabes inflamar a las personas. Inflamar, no en esto, sino empoderarlas de las mismas. Empoderarlas, ¿no? No, yo creo que él tiene la fuerza de llegar a la persona de base y que sea entendida y acto seguido tiene el aplauso, porque lo entienden, lo viven. Es como si fuese su alma. Le está leyendo su alma. Y por otro lado, cuando hablamos, o yo hablo de parte médica, intento que entiendan que existe algo más que una medicina clásica y con mucho respeto podemos llegar más allá, pero no olvido jamás dos cosas. Primero, que soy médico, que trabajo como médico y que estoy enamorado de mi parte médica oficial, la clásica, la que estoy haciendo y que seguiré haciendo toda mi vida, pero que quiero mirar de incorporar conocimientos de lo que sea, que veo que funcionan, aunque solo sea para ampliar mi mente y para investigar. Porque esto me abre los horizontes a ver otras cosas. Yo creo que el futuro está ahí. Y cuando hablo con otros médicos que son cerrados, amigos míos, que son cerrados. ¿Cuántos médicos conoces que piensen como tú? Como yo, poquitos, cada vez más. Pero hay gente, amigos míos, de toda la vida, que me dicen, oye, yo en esto no, yo estoy al otro lado, soy un dinosaurio médico. Y luego me dicen, pero te voy a contar una cosa que me ha pasado. Y me explican alguna cosa más bestia de la que te he explicado yo ahí con el micrófono abierto. Una curación excepcional. Y al final me dicen, pero yo no me creo en nada de todo esto. O sea, que al final, todos hemos visto situaciones realmente difíciles, graves, que se han solucionado, no lo creen, y yo lo creo, ¿sabes lo que pienso? Que no lo creen por falta de información. Y la información, al fin y al cabo, es un poder necesario para que el médico en sí, de una asignatura que no estudió en su carrera y que luego no tenía la oportunidad de hacerlo, que desde todo lo que estamos hablando, por eso dicen, no, esto no sé si le sirve o no, porque no tiene información. En el momento que el médico nuevo o viejo, da igual, empiece a entender esta nueva visión de la medicina, muchas cosas ya están cambiando. Es que ya cambian ahora. Podríamos hablar con la ministra de Educación y que vosotros tres hiciera esa nueva programación de la carrera de médico. Esto se lo dijo al gran doctor, ¿no? ¿Qué os parece? Que tú tienes mucha mano izquierda para hablar con las entidades oficiales. No me haces ningún caso. Estás de... ¿Asumiríais una responsabilidad como esta? Bueno, bien. Me encantaba. ¿Asumiríais una responsabilidad como esta? Decidiendo que tienen que estudiar los futuros médicos, con la medicina... Buscaríamos un gran equipo. He tenido conversaciones con entidades importantes... Negociarse me da muy mal. Negociarse me da muy mal. Negociarse me da muy mal. No lo creo. No lo creo. Conversaciones... No lo creo. Y realmente al final te das cuenta que la gente lo que quiere es que le pongan una solución encima de la mesa. Y yo creo que con respeto... Todo se puede conseguir. Se trata de buscar cuál es el problema, cuál es su origen, cuál es la solución y qué medios tenemos para solucionarlo. Tú pones esto encima de la mesa y en una hora de reloj se podría solucionar un montón de cosas. Pero ¿sabes qué ocurre? Acuérdate de lo que dijo Napoleón. Si tú quieres resolver un problema, nombra a aquella persona y resuélvelo. Si no quieres resolverlo, nombra una comisión. ¿Sabes cómo podemos solucionar el problema? Es que si Rajoy quiere amorrarla, se la podemos curar por el ciente de interés. Pues si Rajoy no decide nada. Pero ya lo sé. Tienes otra personita aquí contigo que te va a ayudar con tus contactillos. No lo sé. Dice que tiene amorrales y que se la está tratando con hipérico. Dice hipérico. ¡Pah! Me cojones, porque el aceite de hipérico... Pues las amorrales se van rápido. Mañana por la noche debemos a recogerlo. Digamos que va de melones. Lleva de melones para conseguirlo. Bueno... Encantados. Encantados. Gracias por compartir todo esto. Creo que la jornada ha sido bastante positiva. Que vuestro mensaje también. Y bueno... Nos vemos... Si nos hemos pasado lo cortas y ya está. Y haces las llamadas... ¿Cómo se llama? Las tomas indiscretas. Gracias. Gracias. Sí. 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 Customizo. Finalmente... Josh Carol. Sí. Sí, sí, así, bueno. ¡B когда! No sé! Sí, no sé. Sí, fácil. No vaya, gracias. No sé. Gracias.